Un 10%, el caso del Fili que estaba a 10, se fue a 11, estamos hablando de un 10%. Ese fue el aumento que ha sufrido los cigarrillos. Malboro y todo eso, Fili, toda esa línea de aumento, el 10%. ¿Cuánto está un Malboro? El Malboro 11,50 ahora. No, perdón, 12 pesos. ¿Y estaba antes? Y antes estaba a 11, es decir, un 9%, un 10% más o menos, sí, se lo comentaba. Estos aumentos se han realizado en ocasiones anteriores, ¿ha impactado en los fumadores para que dejen de fumar? Sí, 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 ha disminuido mucho la venta de cigarrillos, notablemente, sí. ¿Más o menos en cuánto lo podría decir? Un 20% menos se vende, sí, se vende mucho menos, sí. Sí, cada vez que aumenta le afecta más al consumidor. Usted decía que este aumento se tendría que haber dado antes. Y por lo menos un 30 días antes, sí, en enero. Y vino ahora recién, hoy 3 de febrero. ¿Cada cuántos tiempos? Cuatro meses, son 3 aumentos al año, 3, 4 meses. ¿Le resulta rendidor vender cigarrillos? Sí, porque tiene más utilidad que el caso de las tarjetas, la carga habitual, que ya prácticamente no tienen utilidad, muy poco. Apenas el 2%, en cambio el cigarrillo, estamos hablando del 7,42, 7%, casi 7,5. Así que conviene más el cigarrillo que la tarjeta. ¿Y al cliente qué le dice cuando aumenta? Sí, se queja un día y después el otro día se olvidó, sigue fumando nomás, como de costumbre. Gracias.